En el caso de topología de esos grafos, muchachos, básicamente son estructuras de los grafos. Pues tenemos grafo bipartito completo, que es la forma estrella. Básicamente es un grafo bipartito de un vértice con los demás. Tenemos vértice en anillo, que es el ciclo. Tenemos rueda, que es rueda de huevo. Entonces, ¿cuántos vértices tienen cada uno de estos grafos? Bueno, esto ya lo hice. Entonces, muchachos, aquí vamos a tener varias herramientas útiles para calcular las aristas y los vértices de unos que ya me interesan, que vienen más adelante. Se puede encontrar la secuencia de grado de un grafo, que es la secuencia de grado de un vértice en orden decreciente. Por ejemplo, K4 es 3, 3, 3. C4 es 2, 2, 2. W4 es 4, 3, 3, 3. K2 es 3, 3, 3, 3. 2, 2, 2. Básicamente ustedes van a coger los grados y los van a colocar en orden descendente. ¿Listo? Entonces, en el caso de la secuencia de grado de C2N, siempre van a ser una secuencia de 2. Y la secuencia de grado de cualquier W7N va a ser N, y seguido de puros 3. Y ahora, ¿qué es un subgrafo? Básicamente es un grafo que podemos extraer a partir de otro grafo. Puede ser desde un vértice, ¿cierto? En adelante. Por ejemplo, tenemos este grafo grande G, y observen, si cogemos únicamente la arista entre E, esto es D, entre C y D, pues tenemos un grafo. Y si cogemos B, E, B, E, D, también tenemos un subgrafo. Y miren, acá también. E, G. Eso sí, en el caso de los grafos dirigidos, un subgrafo, un grafo dirigido, pues tiene que respetar las direcciones de las aristas, ¿no? Eso es natural. Muy bien. También, pues, básicamente podemos generar todos los subgrafos. Este es un problema matemático fuerte. No voy a dar muchos detalles. Básicamente, pues, todas las posibles combinaciones que existen de este subgrafo, por ejemplo. Entonces, tenemos el mismo subgrafo, luego quitando un vértice, luego quitando dos vértices, luego quitando tres vértices, y luego empezando a quitar aristas, ¿listo? Entonces, bastante extenso. Y en este caso, pues, tiene 17... Bueno. ¿Qué es un subgrafo recubridor? Un subgrafo recubridor es aquel que cumple que tiene las mismas vértices. O sea, miren acá, los mismos vértices, pero no necesariamente las mismas aristas. Miren. G1 es el grafo, y G2 es un subgrafo recubridor de G1. Miren, tiene los mismos vértices, puede tener las mismas aristas o no. Y tenemos... G4, miren acá, y tenemos G5, básicamente tiene los mismos vértices. O sea, básicamente tomen los mismos vértices y ustedes eliminan una que otra vista. Tenemos subgrafo inducido. Subgrafo inducido, muchachos, es tomar los vértices de un grafo y tomar todas las aristas que son adyacentes entre sí. Voy a mostrarles. Por ejemplo, H1, ¿cierto? H1 toma B3, B2, B1, B5. ¿Cuáles son las aristas que son incidentes entre ellos? B3, B2, B1 y B3, B2, B5. Obviamente no puedo colocar las aristas de acá porque una arista siempre va a necesitar B2 vértices. O este H2, ¿por qué no es subgrafo inducido? ¿Por qué no lo es? ¿Por qué este H2 no es un subgrafo inducido? ¿A de no cuenta en dónde? A de... Ah, no, o sea, puede ser que tenga uno o más. No necesariamente. Porque este H2 no lo es, muchachos. No, no es por eso. Miren, hace falta, se toman todas las adyacentes. Hace falta, a ver, esto. Hace falta esto y hace falta eso. De tomar todas las aristas que son adyacentes. Por eso H2 no es, ya que faltan aristas B1, B6, B3, B4 y B5, B6. Quedan las que señalicen. Es decir, usted en subgrafo inducido saca los vértices y saca todas las aristas que tienen que ver con ellos entre sí, básicamente. ¿Listo? Eso es por esa razón. En la eliminación de vértices y aristas, muchachos, eliminar la arista es sencillo. Bórrela y ya está. Pero en el caso del vértice, usted tiene que eliminar todas las aristas que son incidentes. Por ejemplo, miremos el caso de B4. Cuando usted elimina B4, ¿quiénes tienen que volar también? Cuando usted, por ejemplo, elimina B4, ¿quiénes tienen que volar también? Exactamente. Tiene que volar esta arista y tiene que volar esta arista. Eso es lo que están explicando ahí. ¿Listo? O sea, borrar una arista es sencillo porque usted sencillamente la borre y ya está. Pero en el caso de borrar vértices, tiene que borrar todas las aristas que son incidentes. ¿Sabe por qué? Porque una arista siempre necesita conectar dos cosas. Una arista no puede ir solo. Entonces, miren en este caso. Si elimino B4, miren acá. Miren acá, aquí tengo esto. Si elimino estas dos aristas, miren acá, eliminaron estas dos aristas, pues no pasa nada. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa si elimino B1 y B4? Tiene que volar esta y volar esta. Tiene que volar esta y tiene que volar esta. Que llegamos a eso. Entonces, una cosa es eliminar aristas. Sencillamente bórrela y ya está. Y en otro caso, muchachos, pues sencillamente hace eso. Bien, muchachos, hemos terminado esta primera parte de subgrafos y topologías. ¿Cierto? Entonces, un momento, un momento, busco una cosita. Un momento, busco una cosita. Entonces, listo. Entonces, muchachos, vuelvan a entrar al Socrative. ¿Cierto? La misma ronda ahí, ya la conocen. Y vamos a responder unas preguntas sobre familias de grafos. Entonces, la primera pregunta acá sería. Matemáticas. Esperen, yo separo esto más fácil acá, que me cae difícil manejarlo así. Miren acá. ¿Cuántos vértices y aristas tiene K sub 10? Aprovechen la fórmula. ¿Cuántos vértices y aristas tiene K sub 16? ¿Cuántos vértices y aristas tiene W 20? ¿Qué? Estos grafos son bipartitos, el primero y el segundo. Indícalos si los siguientes grafos son bipartitos. ¿Cuántos vértices tienen? Uno. K 7,8 y K 9,10. Ah, bueno. Aquí faltó algo, ¿cierto? Me pasé por alto. Es el número de vértices y aristas que tiene un K, un grafo bipartito. ¿Cierto? Acá me pasé, olvidé esa explicación. Entonces, usted sabe, muchachos, que un grafo bipartito completo, ¿cierto? Tiene esta característica. Entonces, ¿cuántas aristas tiene? Entonces, bueno, tenemos un grupo, muchachos, de tamaño M, que tiene N, el grupo de tamaño M. Y todos estos conectan con todos los de acá. Y todos estos conectan con todos los de acá. ¿Cuánto sería el grado, muchachos, de los vértices de tamaño, de tamaño de este conjunto? ¿Cuál serían los vértices tal de B que pertenecen al conjunto N? ¿Cierto? ¿Cuál sería el grado de cada uno de ellos? Ustedes me dirán. ¿Cuánto sería el grado? ¿Cuánto sería el grado, muchachos? ¿Cuánto sería el grado? ¿Cuánto sería el grado? ¿Cuánto sería el grado? ¿Verdad, muchachos? Exactamente, el grado de estos es M, y por lo tanto, muchachos, bueno, de los vértices del conjunto M, entonces cada uno tendría grado N, ¿por qué? Porque todo esto se conecta cada uno con M, y cada uno esto se conecta con N, entonces vamos a tener que la sumatoria va a ser M, el número de vértices del primer conjunto, por el grado, ¿cierto? Más M, que es el número de vértices del segundo conjunto, por el grado, que sería el grado, esto es el grado, entonces va a dar dos veces M por N, y el número de aristas en consecuencia va a ser, 2M por N dividido, sería M por N, ese es el número de aristas que tiene un grafo bipartito completo. Bueno, ya ha aclarado eso, muchachos, entonces entren a la actividad de Sócrates, ya aquí ya tengo, y voy a arrancar...